Listo. Buenos días, mi nombre es Mauricio García, soy el representante legal de Kaisen Ingeniero SAS. Desde aquí, esta que es también su oficina, atenderemos sus proyectos correspondientes al tema del PBC. Vamos a observar aquí algunos de los esquideros de ventanas que se logran fabricar con PBC. Podemos apreciar acá el perfil como tal, como también ver algunos de los refuerzos y el acristalamiento que llevan estas ventanas. Esta es una ventana de un tamaño mediano, sin embargo, logramos unos elementos mucho más robustos, como se puede apreciar en estas dos secciones, en estos dos esquideros más. De igual manera, todos ellos llevan unos refuerzos metálicos que hacen que la estructura sea mucho más resistente y obviamente le dé más consistencia ya al producto terminado. Aquí estamos para atender todos sus requerimientos, diseñamos, fabricamos y entregamos de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a las necesidades que haya, respecto de si se requiere una ventana tradicional convencional, una ventana con aislamiento térmico o una ventana con aislamiento térmico y acústico, como es el caso de estas ventanas donde tenemos doble acristalamiento. Con mucho gusto, estamos para atenderles.